En víspera del Día de la Independencia, los familiares víctimas de la impunidad en Tucumán realizarán en Plaza Independencia una jornada para visibilizar los problemas por los que atraviesa esta provincia. Con el lema de que con impunidad no hay independencia, el 8 de julio, desde la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad en Tucumán, hacemos una audiencia pública en la Plaza Independencia, el sábado 8 a partir de las 11 de la mañana y durante toda la jornada vamos a estar visibilizando todos los casos de impunidad, mostrando cómo esta situación va recrudeciendo la provincia de Tucumán con la complicidad de los que gobiernan, porque esto no es por generación espontánea, esto ocurre porque acá hay una intromisión directa del poder político, de delincuentes disfrazados de políticos que amparan a otros delincuentes, que promueven la impunidad, que promueven el narcotráfico, que promueven el terror y la muerte de nuestra provincia.